Más o menos tenemos un poco de espacio acá en la cancha de la Cotra Digo poco porque igual siempre hemos tenido problemas con profesores con falta de ética Que nos sacan y le decimos que no tenemos otro espacio, esta es la cancha más adecuada O simplemente a alguien no le gusta que estemos acá y nos saca Pero ya cuando ve que somos una escuela de formación, a ver si se calma y es lo que estamos haciendo Entonces igual tenemos problemas acá porque no es un espacio adecuado del todo Nos hacen falta rampas, las pocas rampas que hay en la ciudad las he gestionado yo con lo que gano acá dando clases Y como pueden ver allá estamos creciendo poco a poco y vamos a necesitar un espacio más grande dentro de determinado tiempo Entonces hago un llamado a Endervia, a la alcaldía de Barranca de Hermeja Que es lo que ha pasado con el distrito urbano que se ha quedado en meras palabras